Hola, soy Sandra y soy científica. Ahora mismo trabajo como investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos y estoy haciendo mi tesis doctoral. Esto quiere decir que estoy contratada trabajando en un proyecto de investigación a la vez que sigo formándome como investigadora. El proyecto de investigación en el que trabajo está centrado en el cambio climático que como todos sabemos está afectando a todos los organismos del planeta y en concreto lo que estamos estudiando son los mecanismos genéticos que puedan ayudar a poblaciones de especies vegetales a que se adapten mejor a las nuevas condiciones y no se extingan. Yo he llegado a la ciencia y a la investigación, primero estudiando biología, luego un máster y ahora estoy haciendo la tesis, pero hay muchas otras ramas que pueden derivar en la investigación y también hay muchas otras opciones fuera de la carrera investigadora. Yo todo esto lo sé ahora, pero cuando estaba en el colegio y en el instituto nadie sabía decirme muy bien cómo dedicarme a la ciencia o a la investigación. Esta es una de las razones por las que creo que este tipo de iniciativas son muy importantes. Y en concreto este día, el 11F, que es el día de la mujer y la niña en la ciencia, creo que es muy importante porque apenas existen referentes científicos femeninos. Seguro que si preguntamos muy poca gente sabe nombrar una científica. A lo largo de la historia ha habido muchas científicas a las que no se les ha reconocido su trabajo. En la actualidad somos muchas las que nos dedicamos a la ciencia, pero debido a diferentes factores, pocas de nosotras podemos llegar al final a los puestos de más responsabilidad y esto también dificulta que se nos dé visibilidad. Por ejemplo, mi departamento está formado por más de un 50% de mujeres, pero si mostramos los datos separados por etapas de investigación, vemos que según avanzamos en la carrera investigadora, a partir de la etapa postdoctoral, el número de mujeres se reduce drásticamente. Y esto ocurre en todos los centros de investigación. Y a pesar de todo, son muchas mujeres las que se dedican a la ciencia y la investigación, como María Blasco o Margarita del Val, a la que hemos visto en los últimos meses mucho en la televisión. Y todas las que en el día a día intentamos aportar nuestro granito de arena. Y algo imprescindible es darnos cuenta que la ciencia es muy importante porque nos afecta a todos y a todas. Y creo que este último año nos lo ha dejado bien claro. Y además esa ciencia está hecha en una gran proporción por mujeres. Así que por todo esto es importante invertir en ello, darle visibilidad y seguir trabajando para que algunas cosas cambien y sean un poquito más fáciles.